George Shire Terrier Los George Shire Terrier se desarrollaron en Inglaterra durante la época victoriana. El resto de la información sobre el origen de esta raza se desconoce, aunque hay varias teorías. Hay quienes creen que esta raza fue creada por trabajadores del norte de Inglaterra que no podían tener perros grandes fácilmente. Otros creen que fueron desarrollados para la caza de ratas que infestaban galerías mineras y para entrar en madrigueras de tejones y zorros. Otra teoría dice que trabajadores escoceses de fábricas de lana de George Shire desarrollaron la raza. Su tamaño en promedio es de 15 a 17 centímetros a la cruz. Su peso oscila entre 1 y 4 kilogramos. Los George Shire Terrier son una de las razas de perros más pequeñas del mundo. Son de espalda larga y orejas erguidas naturalmente. Son de pelo largo, liso y fino. Su promedio de vida es de 12 a 15 años. No requiere mucho espacio, pero su pelaje necesita mucho cuidado para mantener en óptimas condiciones. Necesita educación desde que llega a casa, recuerda que aunque parezca un peluche no lo es, y sin una buena educación, debido a su carácter dominante, puede llevarnos a permitirle todos sus caprichos. Si les gustó este video recuerden suscribirse a este canal, donde cada semana subiremos más videos interesantes sobre la tenencia del cuidado de mascotas. Hasta una próxima ocasión.